Bueno, bienvenidos una semana más, como comentábamos antes a todos los que dedicáis este tiempo. Hoy vamos a seguir un poco con lo que comenzamos la semana anterior, que era después de patchear, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente algo rápido, el patch que vamos a utilizar es para el show que utilizamos en los tutoriales. Aquí en Getting Started, como vimos la semana pasada, tenéis la lista de patch de las máquinas, esta es, lo que he hecho es imprimirla, aquí la podéis descargar y la podéis patchear. Entonces, bueno, vamos a arrancar con ello, vamos a patchearlo y vamos a trabajar con ello. Vamos ahí. Entonces, bueno, antes de nada, si queréis, vemos un pequeño detalle, creo que esto es interesante. En Abolais, como sabéis, el menú disc es el que nos va a dar acceso a este menú, que nos va a permitir iniciar un nuevo show, cargar los shows que tengamos guardados, guardar show, guardarlo como, importar shows, que eso es una función avanzada que veremos en futuros webinars. Y si le damos aquí a Next, tenemos un segundo menú donde tenemos el autoguardado. Autoguardado. Y vamos a ver este autoguardado, ¿no? ¿Para qué nos puede servir? Es interesante si abrimos, porque el autoguardado por defecto está activo. Veis aquí que pone Autosave Enable, significa que el autoguardado está activado y que cada 30 minutos se nos va a guardar el show. Guardemos o no guardemos, ¿vale? Esto es una cuestión de seguridad, básicamente. Entonces, si queremos reducir el tiempo, podemos cambiarlo. En vez de 30 minutos, le decimos 15, le damos a Exit, en Disk, Autosave, le damos a Enter, perdón, le damos a Enter y cambiamos el autoguardado a 15 minutos. Si solo queremos que se guarde cuando nosotros queramos, bueno, podemos desactivarlo o dejarlo activado. Otra manera de guardar rápidamente un show con el que estamos trabajando, es darle aquí, hacer doble clic en Disk. Si hacemos doble clic, veis que la primera vez que lo hagamos nos va a preguntar qué nombre queremos poner, en este caso Webinar, le podemos llamar. Le vamos a dar a Save y ahí lo tendremos guardado, ¿vale? Y nada, cuando tengamos guardado, pues luego lo podremos cargar. Cuando le demos a Disk y busquemos la opción de Load Show, vamos a tener las versiones que hayamos guardado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto un poco como introducción del asunto. Ahora vamos a hacer el patch de este show, de este visualizador que tenemos conectado. Previamente lo que hemos hecho, como vimos la semana pasada, es realizar la conexión de MX, realizar la conexión de IP para que se comunique en el software de Titan con el visualizador de Capture y ahora ya podremos empezar a patchear. Entonces con la lista que hemos visto aquí de la página de Internet, ¿vale? Esta de aquí, nos disponemos a hacer el patch. Vamos a patch y lo primero que nos encontramos son dimmers. Tenemos seis dimmers, vamos a poner la cantidad, seis, la línea de MX, que en este caso es cuatro, la dirección, que es veinticinco, ¿de acuerdo? Y vamos a darle a patch, dimmers, directamente. Ahí tenemos los seis dimmers, aquí en grupos y fixtures, lo podemos ver automáticamente y seguimos patcheando. Lo segundo que tenemos son ocho dimmers, cantidad, ocho, en la línea cuatro, en la dirección treinta y uno, ¿vale? Le vamos a dar también a patch. Estoy haciéndolo de esta forma porque veis aquí que se van patcheando seguidamente, ¿de acuerdo? No se patchean donde nosotros queramos. Vais a ver luego por qué estoy haciendo esto así. Bueno, el siguiente grupo de máquinas que tenemos son veintiséis dimmers, ponemos veintiséis, la línea de MX es cuatro, dirección treinta y nueve, ¿vale? Le doy a patch dimmer y aquí se patchean todos dimmers. Si la última vez que hayamos hecho esa acción, lo que va a ocurrir es que se va a patchear en el siguiente espacio disponible, ¿vale? Si por el contrario queremos que se patcheen en un sitio concreto, lo que podemos hacer es en fixtures y groups presionar en una casilla vacía, vamos a hacerlo, voy a poner uno, ¿vale? Para que veáis. Le doy ahí, ¿veis? Y se empezarían a patchear desde ese punto. Si nos equivocamos y queremos eliminarlo, un patch que hayamos hecho, tenemos que estar dentro del menú patch, ¿de acuerdo? En este caso ya lo estamos. Imaginaos que estamos fuera del menú patch y le doy a delete, que sería borrar, y le doy a onfixer. No me deja, ¿de acuerdo? Para eliminarlo, lo que tenemos que hacer es entrar en patch, darle a delete y seleccionar la máquina que queremos eliminar. En este caso es esta, confirmamos y la tendremos eliminada. Para ratificar que todos los dimmers están bien patcheados, nos salimos del menú patch dándole al exit, seleccionamos todas las máquinas y las localizamos. Y ahí las tenemos, ¿vale? Ahí podéis ver los diferentes grupos de dimmer que hemos patchead. Bien, continuamos. Los dimmers, evidentemente cuando entramos en patch, tenemos un botón dedicado a ellos, con lo cual la mejor manera de patchearlos es esta, ¿no? Presionando sobre dimmers. Por otro lado, en este show tenemos más máquinas, son fixers. Bueno, vamos a patchear el resto, pero en este caso vamos a utilizar, en vez del botón fixtures, que lo que nos va a hacer es abrir por orden alfabético todas las marcas que hay en el mercado, actualizando evidentemente la librería desde la página web, que podemos descargarla e instalarla. Pero también tenemos el patch view, que a mí me parece mucho mejor, que lo que nos va a permitir es ver el tipo de máquina, con colores, con la línea donde está patcheada, la personalidad, etc. Entonces en personalidad tenemos aquí la lista de marcas, como veis aquí, las podéis ver, y aquí tenemos un espacio para escribir. Entonces si nos vamos a este espacio para escribir y en este caso ponemos B, M, F, L, que son las que están en este show, seleccionamos el modo, que es el modo 2, ponemos la cantidad, 22 máquinas, empiezan en la línea 1, dirección 1, ¿de acuerdo? No es necesario esto que voy a hacer, pero si nos vamos a fixers y groups, vemos aquí la ventana de fixtures, cuando le damos a patch, en el siguiente espacio disponible, pum, se van a patchear todas las máquinas. Si veis que sucede esto de aquí, que está parpadeando, es que hay algo que no hemos hecho correctamente, que hay alguna que no está patcheada correctamente. Salimos del menú patch, seleccionamos las máquinas y cuando las localizamos veis que no funcionan. Hay algo que no he hecho correctamente. Volvemos a ir al menú patch, las vamos a eliminar. Probablemente sea el modo en el que las he patcheado. Volvemos a entrar en el menú patch, efectivamente las he seleccionado en el modo 1, pero en este caso no es modo 1, entonces BMFL, seleccionamos el modo 2, que estas máquinas son modo 2, ponemos la cantidad, que son 26, la línea de MX, que es la línea 1, son 22, perdón. 22, línea 1, dirección 1, ¿vale? Y ahora le damos a patch. Y hay algo que estoy haciendo que no es, espérate. Disculpad, ¿eh? A ver, voy a eliminar. He probado antes del webinar, para patchearlo todo, para que no me pasara esto. Pero bueno, vamos a probar. En modo 1, vamos a ver. Patch view, en modo 1, son 22, línea de MX1, address 1. Vamos a patch, y ahora sí. Vale, era el modo 1, estaba seleccionando el modo 2. La seleccionamos, la localizamos, y ahora sí. Veis que aparecen en el visualizador, ¿vale? Bueno, si tenéis algún conflicto de líneas de MX y demás, pues vais a ver que en el visualizador o en la realidad, algunas de las máquinas hacen movimientos extraños o parpadean, y eso significa que no están bien patcheadas, ¿vale? Mira, nos ha venido bien para ver cómo se eliminan máquinas que hayamos patcheado incorrectamente. Bueno, continuaríamos, ¿no? Tenemos unas LED beam, que en este caso sí son en modo 2. Vamos otra vez al menú patch. Vamos a patch view. Seleccionamos el nombre. Son LED beam 100. En este caso sí está en el modo 2, ¿vale? Vamos a un no, a ver. Vamos a ver. LED beam, ahí están. Ponemos la cantidad, que en este caso son 40. La línea de MX empieza en el 8. Address 1, ¿de acuerdo? Y le devolvemos a la patch. Aquí vais a poder ver que se patchean justamente después de estas máquinas. Le damos a patch y ahí están. ¿Vale? Salimos del patch view, o sea, el menú patch. Seleccionamos las máquinas. Las localizamos y ahí las tenemos, ahí detrás. He tomado también las BMFL. Ahí las tenemos, ahí detrás, ¿vale? Están bien patcheadas. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, pues en este show tenemos unos paneles de Chauvet, unos paneles Nexus. Vamos a patcharlos también. Le damos a patch. Vamos a patch view. Buscamos los paneles. Vais a ver por qué estamos haciendo todo esto. Porque, bueno, cuando arrancamos y hacemos el patch de todo el show, luego tenemos que organizarlo. Entonces vamos a ver cómo organizarlo de la manera más convenientemente cómoda posible. Vamos a escribir aquí Chauvet. Vale, y tenemos los Nexus 4x4 de 8 bits. La cantidad, que son 28 paneles. La línea de MX, que es la 5. Y la dirección 1. ¿De acuerdo? Vamos a fixes y groups para ver que se patcheen. Y en vez de darle a patch, vamos a darle al espacio vacío directamente y ahí se patchearán todas. ¿De acuerdo? Le damos al exit. Seleccionamos las máquinas. Las localizamos. Y vemos ahí los paneles. Al fondo. ¿Vale? Ahí los tenéis. ¿Vale? Pues ya tendríamos todo el patch del show. Todas las máquinas que tenemos disponibles. Las tendríamos patcheadas. Vamos a hacer esta ventana más grande para que se vea bien. ¿Qué ocurre? Que ahora, bueno, honestamente a mí, si me dijeran, bueno, pues tienes que trabajar con todas estas máquinas. Sería un poco caótico poder trabajar de esta forma. Aquí las tenemos todas juntas. Las tenemos todas sin un orden concreto. Entonces, lo primero que hay que hacer en un show de este tipo es dividir las máquinas por páginas. Por páginas de luminarias, en mi opinión. En mi opinión, lo interesante puede ser tener en esta ventana, si tenemos activa la ventana de fixtures y le damos aquí, veis que se nos activa página 1, página 2, página 3. Ahora mismo tenemos todas las máquinas en la página 1. La página 2 está vacía, la 3 también, la 4 también. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es agrupar por grupos, por tipos de máquinas, las diferentes luminarias. Que nos va a permitir acceder más rápidamente a la máquina que buscamos. Entonces, si ahora seleccionamos los dimmer, por ejemplo, y los localizamos, ¿vale? Si los queremos mover a la página 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues le damos a Move, que es este botón de aquí. Seleccionamos todas las máquinas que queremos mover. Veis que se ponen de color rojo. Luego vamos a una página diferente y en un espacio vacío simplemente presionamos. Y ahora veis que en la página 1 ya no están y en la página 2 las hemos movido. ¿De acuerdo? No solamente nos va a servir para dividir los grupos de máquina. Ahora lo vais a ver. Vamos a seleccionar más máquinas. Vamos a darle a Move y además vamos a darle a Latch Menu. Latch Menu es una función que va a permitir sujetar la función Move. La función de mover. Si le doy a Latch Menu, veis aquí que se pone de color rojo esta parte. Significa que no voy a tenerle que darle a Move cada vez que quiera mover máquinas, sino que va a estar fija esa opción. Entonces, si ahora seleccionamos las máquinas, vamos a la página 3, ponemos aquí las BMFL, volvemos a por las que nos faltan. Veis que no tengo que darle otra vez a Move, sino que ya se queda activa esa función. Vamos a la página 3 y las movemos aquí. Igual con las BIM, lo que podemos hacer es agruparlas en esta misma página, si queremos. No hace falta que las pongamos en otra, como vosotros queráis. Las ponemos aquí. Y las ponemos aquí. Ahí las tendríamos todas. ¿Qué nos quedan? Los paneles Nexus los vamos a poner en otra página. Vamos a la página 4, que está vacía. Y lo ponemos ahí. Esto lo movemos un poquito a la izquierda. Y cuando hayamos terminado de mover las máquinas, le damos a Latch. Veis que se desactiva esta función. Le damos a Exit. Y ya tenemos las diferentes máquinas en páginas diferentes. Página 1, página 2, página 3 y página 4. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos el patch, automáticamente se crean unos grupos de máquinas. Si vamos dentro del menú Patch y hacemos Patch View, seleccionamos por ejemplo los Grove BIM, aquí en Opciones nos va a preguntar, oye, ¿quieres que te haga un grupo cuando hagamos el patch de máquinas? ¿O quieres hacértelo tú? Si lo dejamos Enable, nos va a hacer el grupo automáticamente de las máquinas que pacheemos. Si lo dejamos Disable, no lo va a hacer. Igual con las paletas. Por defecto viene desactivado, pero si estamos con muy poco tiempo y queremos que nos haga las paletas concretas de esa luminaria, de codor, de gobos, etc., podemos hacer que haga el preset de las paletas. Y va a cargar en la ventana de gobos, de codor, a través de la librería, va a cargar una serie de codores y una serie de gobos automáticamente. Pero por defecto ya digo que está desactivada. Luego está esta función, que es la función Fixture, que sería FindFixture, que sería para encontrar la máquina dentro del show. Bueno, esto como aclaración, ¿por qué? Porque si estamos en FixChess y Groups, y tenemos aquí todos estos grupos que se han creado automáticamente, cuando hemos hecho el patch de las máquinas, pero no nos gusta y no queremos trabajar con ello, yo normalmente lo que hago es eliminarlo. Le doy a Delete, elimino todos los grupos y me hago los grupos personalizados. ¿Veis que pasando una vez por encima se pone de rojo? Cuando volvemos a pasar con el ratón, se elimina. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si queréis empezamos con los dimmer. Aquí tenemos una serie de dimmer, pero hemos hecho al principio un patch de 6. Los vamos a localizar. Ahí los tenéis. Pero ahora yo no sé qué dimmer corresponde a qué luz, a qué luminaria, a qué máquina física corresponde. Para destacar una máquina concreta, hay una función aquí que se llama Highlight, que es esta de aquí. Que si le damos, lo que nos va a hacer es que cuando le presionemos al más uno, veis que hay una que tiene más intensidad que el resto. Y que aquí además está resaltada una de las máquinas. Bueno, pues vamos a poder resaltar las máquinas para saber cuál es cuál. Entonces, si la 3 y la 4 son las que están apuntando al cantante y son las que quiero tener en un grupo por separado, pues bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Le doy a Clear, selecciono las 6 máquinas, hago aquí un grupo, le pongo un nombre en ese momento. Voy a decir dimmers. A ver, el teclado. Ahora sí. Vamos a poner dimmers. Vale. Le damos al Enter y ahí veis que pone dimmers. Entonces, si ahora queremos seleccionar todas esas máquinas de una sola vez, le doy aquí, le doy a Locate y ya las tenemos fáciles de encontrar. Imaginaos que quiero un grupo concreto solamente para las que están apuntando al cantante. Bueno, pues con el Highlight hemos visto que era la 3 y la 4. Veis ahí que son estas dos. Con el Highlight lo podemos resaltar. Podemos crear un grupo con estas dos. Y ponemos aquí dimmer, cantante. Vamos al Enter y ahí tenemos dimmer, cantante. Esto sería un ejemplo sencillo para hacer un grupo de dimmers. Otra cosa que yo creo que es interesante, no solamente hacer los grupos, sino una vez tengamos diferenciados los tipos de máquinas, también es muy bueno a nivel visual que nos ayude a situarlas dentro del escenario. Es decir, si tenemos estos dimmers, como hemos hecho antes con la función mover, mover también nos va a permitir, si queremos situarlos donde están en la realidad. Un poco simulando lo que sería la posición en el escenario. Entonces, si movemos estas máquinas. Vamos a hacer el Latch. Movemos estos dimmers. Vamos a moverlos más abajo. Imaginaos que ahora digo, bueno, pues para saber que dimmers van de izquierda a derecha, lo que voy a hacer es, voy a poner este aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Entonces, visualmente, pues ya más o menos sabemos dónde están. ¿Que queremos hacer lo mismo con este grupo? Bueno, pues primero desactivamos el modo Latch para la función de mover. Seleccionamos todos los dimmers. Veis aquí que son los que están laterales, los que están en la parte de atrás. Igual, si le damos a Highlight, vamos a ir yendo uno por uno. Ahí veis que estos son los cuatro que hay detrás. Ahí los veis. Entonces, si estos son los cuatro que hay detrás, pues lo que podemos hacer es, le damos a mover, le vamos a dar a Latch, vamos a mover estos un poquito más abajo y vamos a mover este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Entonces, cuando ahora le damos a Latch y quitemos la función de mover, salimos de la función mover. Si seleccionamos estos dimmers, vamos a saber que son esos cuatro allí y estos son los que están delante, de manera visual. Aparte de eso, evidentemente, podemos hacer un grupo, seleccionamos estos de aquí detrás y ponemos dimmer. Izquierda, vamos a poner una ahí. Detrás. Vamos al Enter y ya sabemos que estos son los dimmers de detrás. No solamente esto, ¿vale? En Abolace tratamos de hacerlo lo más visual posible y lo más rápido posible de encontrar. Entonces, si aquí en las páginas veis que pone página 1, página 2, si queremos saber que tenemos en la página 2, podemos hacer una leyenda, le podemos dar a SetLegend, darle a PageLegend, seleccionar la página que queremos poner la leyenda, ¿vale? Y poner dimmers, le damos al Enter y veis que aquí ya nos va a poner dimmer. Entonces, rápidamente, podemos hacer lo mismo, pues por ejemplo, si aquí tenemos los BIM, podemos hacer SetLegend, página, seleccionamos la página y le decimos BIM 100. Vale, y aquí tenemos los BIM 100, aquí tenemos los dimmer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué otras máquinas podemos ordenar en esta ventana. Bien, pues estas siguientes cuatro son las que están detrás y vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar a mover, vamos a hacer Latch, vamos a mover esta que es la que está más al centro, pues como las que estaban anteriormente, vamos a ponerla aquí, esta vamos a ponerla aquí, esta aquí y la última aquí, ¿vale? Le damos a Latch, le damos a Exit y aquí ya tendríamos un poco más de manera visual los dimmer, ¿vale? Ya lo veis. Si queréis hacer un grupo con todos estos, bueno, pues hacéis un grupo con todos ellos, seleccionáis un espacio vacío, le damos a Dimmer, escenario, escenario, damos a Enter y ahí tendremos el grupo del dimmer que está en el escenario, ¿vale? Entonces este dimmer, bueno, pues este grupo cuando lo seleccionéis nos va a seleccionar todas las máquinas que hay ahí. Si aún así os gusta hacerlo más visual todavía, podéis hacer aquí en SetLegend, seleccionar por ejemplo las máquinas que están delante y aplicar un halo, aplicar un halo de un color, por ejemplo podemos poner pues un color amarillo, veis aquí que se resalta mucho más. También podéis hacer eso si queréis con el grupo al que corresponde y poner el mismo halo, ¿no? Entonces es decir, SetLegend, seleccionáis los grupos que corresponden a ese grupo, le dais al halo y ponéis el mismo color, si queréis, ¿vale? Así sabéis rápidamente a cuál corresponde cuál, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos hacer por ejemplo este otro que son los de detrás, veis aquí que se ilumina, pues lo podremos poner en rojo, hacemos SetLegend, le damos al halo y este lo ponemos en rojo, ¿vale? Y también lo vamos a hacer con el grupo al que corresponde, SetLegend, seleccionamos el grupo, le damos al halo y lo ponemos de color rojo, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esto es una forma de arrancar, ¿no? Ir poniendo las máquinas usando la función Move, usando la función Mover, que es esta de aquí, y usando la función Latch, que nos va a sujetar la función Mover, y después poniendo leyendas, poniendo leyendas tanto a páginas como a dimmers, ¿vale? ¿Cómo vais? ¿Alguna pregunta? No sé si va todo bien, si hay alguna pregunta por ahí. Yesid, Yesid, bueno, Yesid Añez es un compañero con el que tengo el gusto de llevar mucho tiempo hablando, nos lleva siguiendo todos los webinars que llevamos, sé que también nos ve en los vídeos, es de Venezuela, de Ilubenca, la compañía, te doy las gracias Yesid por estar siempre ahí, la verdad que, bueno, gracias por seguirnos todas las semanas, a todos los demás, evidente también, creo que estamos avanzando, ¿no? Entonces, si tenéis cualquier cuestión, pues por favor, no dudéis en hacerla. Estamos empezando desde el inicio, iremos avanzando, sé que no son temas muy avanzados, pero bueno, es importante, ¿no? Tener claro desde el principio. Bueno, vamos a utilizar ahora las BMFL, si queréis, vamos a hacer un highlight y vamos a ordenar este grupo de máquinas antes de pasar a crear paletas y demás, vamos a hacer un locate, aquí lo tenéis, este serían las máquinas que corresponden, vamos a hacer un highlight, veis que en este caso se ponen de color amarillo y que cuando le damos a más uno o menos uno, se ponen de color azul el resto de máquinas, ¿no? ¿Esto por qué es? Bueno, porque esto está definido dentro de la personalidad, en la personalidad nosotros definimos qué valores de highlight queremos tener y esto nos va a ayudar no solamente para ver qué máquina es, sino si ahora mismo yo me voy a esta máquina y le doy a posición, al atributo de posición, aquí en el pan y en el tilt, voy a poder moverla individualmente. ¿Vale? Veis que la echamos hacia adelante o que la echamos hacia detrás. ¿Vale? Nos va a permitir, pues eso, seleccionar máquinas de manera individual. ¿Interesante? Bueno, pues una vez tenemos hecho el highlight, hay una función aquí en la izquierda, en el botón de la izquierda justamente, que pone all rem dim. Bueno, pues si presionamos sobre ese botón, veis aquí que el menú nos cambia, aquí a la derecha, y que tenemos odd, que sería impar, even, que sería par, una de tres, una de cuatro, orden aleatorio y celdas, que celdas sería para paneles, invert, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Si le damos a odd, lo que va a hacer es seleccionarnos las máquinas impares, todas las máquinas impares de este grupo que hemos seleccionado. ¿Veis que se ponen de amarillo y de azul? Y eso lo interesante que tiene es que aquí, en la ventana de fixtures, como veis, se han resaltado ese grupo de máquinas. Entonces, si queremos hacer un grupo con esas máquinas solo, para luego hacer posiciones, por ejemplo, lo interesante aquí, ¿qué es? Bueno, pues que si cambiamos la posición... A ver, vamos a ponerla así. La vamos a poner para acá. Vamos a poder mover ese grupo de máquinas a la izquierda, y si le damos al más uno, pues vamos a poder hacer lo propio, pero hacia el otro lado, ¿no? Vamos a echarla hacia adelante, y ahora las echamos hacia un lado. Entonces, hacemos una posición cruzada. Bueno, no está muy precisa, pero bueno, para que veáis, ¿no? Puedo tomar la mitad de las luces a la izquierda y la mitad a la derecha de manera muy rápida. ¿Vale? Entonces, también, bueno, pues dándole al fixtures más uno, cambiáis las máquinas que estáis seleccionando, tanto en la ventana de fixtures como aquí en el visualizador podéis ver. Y eso, además, nos va a ayudar para hacer grupos, si queréis. Pues le damos aquí, pongo... Voy a poner grupo... Grupo par... Le doy al más uno, y este va a ser... Grupo impar. Y le damos al enter. Vale, tenéis aquí los dos grupos. Localizamos. Y bueno, nos serviría para eso. Otra función, ya veis, highlight. Le doy al botón de la izquierda. Y ahora digo, una de cada tres. Una de cada tres. Te selecciona. Vale. Le damos otra vez. Una de cada cuatro. Pues te selecciona una de cada cuatro. Y lo bueno es que si le das al más uno, te va seleccionando las que faltan. Entonces, esto para hacer efectos de color o efectos de intensidad, puede ser interesante. Tenerlo dividido por grupos puede ser interesante. Para luego conseguir efectos curiosos. Vale. Bueno, vamos a cambiar el nombre de esta página también. SetLegend, pageLegend. Seleccionamos la página 3 y ponemos BMFL. Vamos al enter. Ahí está. Vale. Y ahí vamos teniendo las diferentes páginas. Vamos a hacer también un... Una... Vamos a poner un halo a este grupo. Lo vamos a poner de verde. Y a este grupo también. SetLegend. Halo y de verde. Ahí está. Vale. Bueno. Ya os digo. Importante. Bueno, lo que comentábamos. Si queremos ordenarlas, pues la damos a localizar. Le damos a mover. Latch Menu. Le damos a Highlight. Vale. Y vamos viendo una a una. Bueno, pues esta vemos que está detrás. Vamos a moverlas todas un poquito más abajo primero. Esta la vamos a poner aquí. Esto sería como hacer un layout. De lo que tenemos en el escenario. Para que luego todo sea mucho más ordenado. Mucho más cómodo. Esta está por aquí. ¿Veis lo que estoy haciendo? No sé si vamos siguiendo un poco esta cuestión. Vamos a dar al más. Esta está más adelante. Yo no soy el tipo más ordenado del mundo. Pero bueno, esto sí que nos sirve para hacernos una buena idea. De cómo situar las luminarias. Entonces, bueno, espero que os esté sirviendo por lo menos de orientación. Para luego... Bueno, vamos a poner esta aquí. Estas dos a la izquierda. Y esta que estaría más en medio. ¿Vale? Vamos al más uno. Esta que estaría aquí. Más uno. Esta hasta la izquierda. Y esta que está aquí. Bueno. ¿Vale? Sería una manera más o menos de ordenarnos las máquinas. Entonces, bueno, si sabemos que esta es la primera fila, pues ahí lo tenéis. Esta sería la del medio. Y esta sería la de detrás. Exactamente igual que hemos hecho antes. Pues si queréis hacer un grupo con la primera fila, la seleccionáis. Le dais dos veces a un espacio vacío. Yo os aconsejo agrupar. Aquí en la ventana de grupos, pues ponerlo por páginas. En la izquierda, si queréis, aquí en esta parte de los dimmer, aquí un grupo de máquinas, aquí otro grupo. Y luego cambiarle los colores del halo. Para que visualmente lo encontréis rápido. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, pues podemos llamarle frontal. Le ponemos frontal. Frontal. Igual, le ponemos el lado verde. Centro. Le ponemos el lado verde. Bueno, el halo lo podemos poner al final, si queréis tomar un grupo. Pero bueno, hacemos grupo a grupo. Y esta sería la parte de atrás. Le ponemos aquí detrás. ¿Vale? Set legend. Seleccionamos las máquinas. Le ponemos un halo de color verde. ¿Vale? Bueno. Esto es interesante. Todo esto, pues para más adelante cuando hagamos el layout. Y queramos trabajar con pixel map o con el keyframe shapes. Nos va a servir, pues para tener un poco claro cómo utilizarlo. Ese layout que veremos en futuros vídeos. Si queréis, bueno, si no hay dudas sobre esto. Hemos visto la función de highlight. Aquí. Hemos visto el botón de la izquierda. ¿Vale? Que nos deja seleccionar par, impar, uno de tres, uno de cuatro, etc. Y luego hemos visto cómo hacer grupos de esas máquinas concretas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasaríamos ahora sería hacer paletas. ¿Tenemos alguna pregunta ahora? Yesid. Comentaba que le está pasando que cuando realiza un show con móviles, Seleccion, y tiene que ir a otra ciudad. Y tiene Martin. Realiza un exchange, pero da un error al cargar el show. Vale, Yesid, yo te pediría, si es posible, que me envíes el show para que lo cargue aquí en una consola. Que me digas los modelos de Leishon, los modelos de Martin, para que lo pueda probar aquí y ver qué es lo que sucede. Vale, perfecto. Pues, bueno, como sabéis, Javier, arroba bolites.com. También Francisco, arroba bolites.com. Francisco siempre está ayudando muchísimo con el soporte. Marcelo José pregunta que no puede lograr que le aparezcan las luminarias en el visualizador después de pachearlo. Vale, Marcelo, aquí lo más posible es que sea una cuestión de la dirección IP y de la conexión de las líneas de MX con los nodos. Vale, recordad, si no estuviste en el webinar anterior, hay un tema muy importante que es el habilitar la conexión, no sé si es ARNET o SACN, la que estás haciendo, SCN. En cualquier caso, bueno, si no has visto el webinar anterior, te recomiendo que lo veas porque ahí lo explicamos. Y si lo has visto, pues bueno, cuando acabe el webinar me pongo en contacto contigo y vemos cómo solucionar. ¿Preguntas sobre esto que hemos visto? ¿De cómo hacer grupos, de cómo establecer halos y modificar y crear el orden? Bien, esto está claro, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues como veis aquí en los workspaces tenemos cuatro workspaces predeterminados. Tenemos el workspace de grupos y paletas, el de fixes y groups, attribute editor y effect editor. Bien, nosotros podemos crear tantos workspaces como queramos. Y en la versión 10 tiene mucho más sentido porque evidentemente aquí en las ventanas tenemos estos botones que nos permiten cambiar la posición y el tamaño de las ventanas. No solamente la posición y el tamaño, sino el tamaño de los botones. ¿Veis aquí? Si le damos veis por detrás como la transparencia que se hacen más grandes o más pequeños. ¿Vale? Eso os va a permitir trabajar de la manera más cómoda que vosotros queráis. Por otro lado, bueno, en este botón tenéis, en esta sección tenéis la posición que queréis que ocupe la ventana. Si queréis que sea arriba a la izquierda, si queréis que sea a la derecha, si queréis que sea todo el espacio. ¿Vale? Y esto lo podéis guardar en un workspace. ¿Cómo guardamos en un workspace? Muy sencillo. Si queremos tener las fixtures en un workspace, le damos aquí una vez y ponemos aquí luminarias. Le damos al Enter y veis que se ha creado un nuevo botón. ¿Eso qué va a hacer? Pues bueno, que nos podamos mover rápidamente a esta presentación. Si vamos a Groups y Fixtures, tenemos grupos, colores, posiciones y gobos. Fixtures y groups, tenemos estas dos ventanas. Y la que hemos creado, que son luminarias, pues tenemos las luminarias. ¿Vale? Bien. Por defecto, como decía, pues tenemos la de grupos y paletas. La de grupos y paletas es una ventana muy, muy importante, que es la que nos va a dar acceso a las paletas de color, a las posiciones y a los gobos. Entonces, crear, por ejemplo, crear paletas de color es súper fácil. Súper fácil. Vamos a ver cómo hacerlo. Bien. Para crear colores, paletas de color, seleccionamos un grupo de máquinas que tengan colores. Si son dimmer, no nos va a dejar. Las localizamos. ¿Vale? Le damos aquí al botón Locate. El botón Locate lo que va a hacer es dar intensidad a las máquinas que tenemos seleccionadas, pero que esa intensidad no quede reflejada en el programador. Eso significa que aunque estemos viendo en el visualizador o en la realidad, si le damos a guardar esta memoria, esta intensidad no estaría siendo guardada, porque no le hemos metido ningún valor. Si veis aquí en la i, nos aparece en gris. Hasta que yo no lo ponga en azul, no va a guardarse. Va a pasar eso con todos los valores exactamente igual. De acuerdo, que lo tengáis en cuenta. Bueno, para crear paletas de color, lo más rápido y sencillo yo creo que es seleccionar el grupo, ir a Attribute Editor. Y aquí en Attribute Editor nos van a aparecer todos los atributos de esta máquina. El dimmer, el shutter, pan, tilt, color. Entonces, hay una función que es aquí, el Color Mix, que es este botón, que nos va a abrir esta ventana muy visual, muy fácil, muy intuitiva. Que lo que va a hacer es que si yo me sitúo aquí en el rojo, vais a ver que las máquinas cambian a color rojo. Y que si ahora queremos almacenar esta paleta, simplemente en un espacio vacío de la ventana de color, le presiono una vez, se va a rojo. Y si le vuelvo a presionar, confirmamos y he creado una paleta de color rojo. Me voy a un color un poquito más naranja. Le doy una vez y le doy otra vez. Ahí tengo el naranja. Amarillo. Una vez. Otra vez. ¿Vale? Así sucesivamente. Es importante mencionar en este punto que las paletas que estamos creando, veis aquí que pone una C. Aquí veis todos los atributos. Intensidad, posición, color, gobo, bim, etc. Esta paleta hace referencia solamente a color. ¿Vale? En algunos casos se pueden guardar, si lo deseamos, intensidad, color, posición, etc. En una sola paleta, dentro de una ventana, por ejemplo, de color o de otro tipo de ventanas. Pero bueno, lo veremos más adelante por qué y para qué nos puede servir. Por otro lado, vemos aquí que hay un GS. ¿Vale? Veis aquí la G y la S. Entonces, nosotros a la hora de guardar la paleta, vamos a seleccionar este color. Cuando le damos una vez, nos aparece de color rojo. ¿De acuerdo? Y por defecto, aquí a la derecha, se nos abre un menú. Cuando le damos una vez, que pone Global Palette. Global Palette significa que esos valores de CMI, de Cian, Magenta y Amarillo. Bueno, esto que veis en el visualizador es del simulador. ¿Vale? Tranquilos. CMI es el, los colores que tiene este tipo de máquina. Todos aquellos, todas aquellas máquinas que funcionen con CMI, van a funcionar con esta paleta si la creamos. ¿Vale? Si le damos a Share Palette, nos va a funcionar solamente en este grupo de máquinas. Pero no va a estar disponible la paleta para otro tipo de máquinas. Y si le damos a Normal, solamente va a funcionar con las máquinas que tengamos seleccionadas. ¿Vale? Por defecto aparece en Global. Yo normalmente lo dejo en Global. Si luego hay que ajustar el color un poquito porque tiene un poquito de diferencia entre una máquina y otra. Bueno, pues se puede hacer de manera manual. Entonces, bueno, por otro lado, tenemos aquí encima el Record Nested Palettes. Esto lo que va a hacer es que si, imaginaos que yo guardo aquí el color turquesa. ¿Vale? Si ahora yo actualizo ese color, cambio ese color y tengo una memoria de una Qlist o una memoria, una Chase o una memoria simple con esta paleta, esa memoria va a quedar afectada. Y va a quedar afectada, actualizada al color que haya cambiado la paleta. ¿Vale? Es decir, si aquí lo tengo en turquesa, lo cambio a azul. Le digo, venga, pues vamos a poner azul. Le voy a dar a Record y voy a guardar encima de ella. Y le voy a decir Reemplazar. ¿Vale? Si tenía aquí una memoria que había usado el turquesa, ahora en esa memoria va a aparecer el azul. Que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Actualmente no se actualiza automáticamente como veis aquí. Queda en turquesa, pero si le damos a Set Legend, seleccionamos la paleta. En vez de ponerlo de este color, si le doy a borrar. Lo borramos. Lo cambiamos a azul. Lo podemos pintar nosotros. ¿Vale? Para acordarnos de que hemos cambiado esa paleta a color azul. Y ahí lo vamos a ver. ¿Vale? Estaría de color azul. Bueno. Seguimos. Creamos alguna paleta más, etcétera, etcétera. Hay gente que me pregunta, oye, he visto que tenéis paletas de dos colores. ¿Cómo puedo hacer paletas de dos colores? Bueno, pues de la manera siguiente. Si ahora mismo selecciono este grupo, el grupo par, y lo ponemos de color rojo. Y ahora seleccionamos el grupo en par. Y lo ponemos de color verde, o bueno, azul, por ejemplo. Me ha quedado un poquito mejor. Si ahora mismo nosotros tenemos seleccionados los dos grupos y presionamos en un espacio vacío con esta paleta, o sea, con esta información, veis que se crea una paleta azul y roja. Y como comentábamos antes, que esto es lo interesante también, veis aquí que en vez de una GS tenemos una N. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos seleccionado este grupo de máquinas, la N va a hacer que solamente se pueda utilizar con las máquinas que hemos creado la paleta. No con otras. Porque la máquina no sabe qué valores dar o qué valores quitar si son otro grupo de máquinas. Entonces cuando leemos, bueno, va a ir automáticamente a los dos colores. ¿Vale? Más cosas. ¿Preguntas? Estoy explicando un montón de cosas. Me emociono y me acelero. Pero si de verdad queréis preguntar algo, no dudéis. ¿Vale? En hacerlo. Darle sin problema. Voy a dejar así tres segundos y así bubo un traguito de agua. Vale. Todo bien. No hay preguntas. Perfecto. Bueno. ¿Cómo continuaríamos? Bueno, pues continuaríamos creando... Paletas de posición. Vamos a crear aquí un grupo con todas. Más cómodo. Así cuando lo seleccionemos. Vamos a crear posiciones. Pues para crear posiciones lo que tenemos que hacer es irnos al atributo P. O aquí en el teclado. Presionar sobre la P. Y aquí tenemos las dos ruedas de control. Cuando veis que hay información. De acuerdo. Si nos vamos a través de los atributos. Veis que cambia la información. Es que en esas ruedas vamos a poder ejecutar cambios. Tranquilos con el visualizador. Volverá. Ahí está. Entonces, si ahora queremos cambiar el tilt. Por ejemplo. Y queremos guardar esta paleta de posición. Pues igual que como hacíamos con el color. Le damos dos veces a un espacio vacío. Vale. Y ahí tendremos la paleta de posición. Si queremos hacer la que hemos dicho antes. Fixture. Vamos a hacerlo con los pares. Vamos a moverlos hacia un lado. Y los impares. Vamos a moverlos hacia el otro. Vale. Si queremos crear esta posición. Le damos dos veces a un espacio vacío. Y ahí la tenemos. Vale. Más posiciones. Si queremos recuperar el control de todas las máquinas. Vale. Si hemos usado este botón. Cuando volvamos a darle al botón. Volvemos a seleccionar todas las máquinas. A ver. Si. Ahí está. Vale. Si queremos subirlas. O bueno. Hacer una posición abierta. Creamos esta máquina. Con las posiciones es muy interesante. Poder. Poderlo ver visualmente. Entonces. Si queremos hacer. Queremos poner. Información sobre las máquinas. Digamos por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más. Lógico. Que sería apuntar al cantante. Vamos una a una. Trabajamos de manera individual. Vamos a hacerlo solamente con las. Con las que están en la línea frontal. Vale. Vamos a hacer highlight. Vamos a apuntarlas al cantante. Seguimos una a una. Esta está bien. Un poquito más atrás. Ahí. Más una. Ahí está. Y más uno. Bueno. Vale. Veis. Y ahora tenemos esta posición. Y la guardamos aquí. Con doble clic. Si queremos ponerle una leyenda bastante más visual. Tenemos en set legend. Podemos darle a esta paleta. Y en este caso vamos a ponerle picture. En picture. Si veis aquí esta ventana. Tenemos estos iconos. Tenemos el teclado. Que nos va a permitir escribir. Tenemos el lápiz. Que nos va a permitir pintar. Tenemos esta figura. Que lo que va a hacer es cargar una serie de. De dibujos. Que vienen predeterminados. Dentro de Abolais. Dentro de Titán. Y en. Y en uno de ellos. Tenemos aquí. Instrumento musical. Y aquí tenemos. Bueno. Pues instrumentos que nos podemos encontrar. En cualquier show. Si ponemos aquí el cantante. Pues le damos con el micrófono. Y vais a ver aquí. Que de manera visual. Bueno. Pues tenemos el. El micrófono. Que va a ser. Mucho más fácil de encontrar. ¿No? La paleta. ¿De acuerdo? Bien. Si seleccionamos ahora. El frontal. Y lo localizamos. Cuando apliquemos esta paleta. Se van a ir al cantante. ¿De acuerdo? Preguntas sobre. Sobre este tema. No hay preguntas. Preguntas. Sí. Hay alguna pregunta por ahí. Jessy. ¿Todo bien? Maestro. Guillem. Edgar. Bernardo. Josep. Marcelo. Cualquier pregunta de verdad. Bienvenida a ese. Bueno. Bueno. Y vamos a finalizar con una serie de gobos. Vamos a hacer unos gobos. Algo importante que es interesante que mencionemos. Es que con las luminarias localizadas. Algunos atributos. Tienen un submenú. Un submenú significa que si le damos. Ahora mismo tenemos solamente el control de la intensidad. Pero si volvemos a darle. Veis aquí que se abren otros valores. En este caso. Estrobo. Random Estrobo. Etcétera. ¿No? Veis aquí. ¿Vale? Entonces esto es interesante. No solamente en la intensidad. Sino en muchos valores. En color. En gobo. Etcétera. Tenemos varias. Tenemos varias. Varias. Información. O sea. Tenemos. Diferente información de gobo. ¿No? En el uno tenemos la. La gobo de la rueda uno. Y la rueda central. Si le damos otra vez. La función dos. Con el gobo dos. De rotación. Etcétera. Etcétera. Entonces. Bueno. Pues para crear gobos. Lo mejor que se puede hacer. Es ir viendo uno a uno. que gobo corresponde. ¿Vale? Darle dos veces. Pasamos al siguiente. Etcétera. 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 ¿Vale? Evidentemente. Si queréis ponerle una leyenda. A ver. Tenemos una pregunta. Perdonad. Comenta Edgar Arcos. Que existe. Que pregunta. Si existen movimientos precargados. En el software. Es la primera vez. Que ve Titan. Bueno Edgar. A ver. Movimientos precargados. En el software. ¿Te refieres a paletas precargadas? ¿Serían paletas? ¿Serían paletas? Bueno. Mientras Edgar comenta. Esto que acabamos de ver. Porque hemos visto este botón. Pero no hemos visto el de aquí. La derecha es el botón de la versión 10. Que nos va a permitir hacer una cuadrícula. Y gente. Mira. Esto que nos acaba de pasar. Hay gente que nos escribe. Que qué pueden hacer. ¿No? Si les pasa esto. Interesante. Bueno. Lo que se puede hacer por un lado. Sería simplemente. Presionar fuera de la cuadrícula. Y se va a quedar así. Pero. Si tenemos algún problema. Porque se nos ha quedado así pequeña la ventana. Tenemos aquí un botón. Que es el. El max. ¿Vale? Que nos va a permitir hacer la ventana más grande. Y cambiarla de posición también. Aquí. ¿Vale? Si os pasa eso. Pues. Que sepáis que. De esa manera. Podéis modificar el tamaño. A ver. Ahí está. ¿Vale? O sea. Tenéis aquí estos cuatro botones de aquí. Que son el max. Size. Que os va a permitir. Hacer más pequeña o más grande la ventana. Bueno. Edgar comenta. Vale. Lo miramos luego. Si quieres Edgar. Perfecto. Bien. Vamos a poner alguna leyenda a los gobos. Como hemos hecho con esta paleta del cantante. En set legend. Si seleccionamos un gobo. Y nos vamos a picture. Vamos a tener igual. También aquí vamos a tener una serie de gobos. Precargados en la lista. Que bueno. Podemos seleccionar el que más se parezca. Pues bueno. Si son como unas nubes. Pues le ponemos aquí. Y ahí lo podemos ver. ¿Vale? En este caso. Son unos puntitos. Set legend. Seleccionamos el gobo. Y vamos a buscar el que más se parezca. Que en este caso. Podría ser este. Y ahí lo tendríamos. Algo interesante con los gobos. No quiero que nos vayamos sin ver ese tema. Es que si ponemos este gobo por ejemplo. Y queremos aplicar un giro. Una función de giro. Vamos a hacer un fix spin. Y vamos a poner. En la tercera rueda. Un spin. ¿Veis ahí que está girando? De acuerdo. Imaginaos que ahora. Queremos guardar este efecto de giro. Para todos los gobos. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos activado el gobo 1. Entonces si no queremos que el gobo 1. Que es el de los puntitos. Se quede guardado. Lo que hacemos es presionar aquí. Sobre el color azul. Y le decimos clear. Entonces ese gobo. Se limpia. Pero. El efecto de movimiento al 94.73% Si que se guarda. Entonces si ahora le damos a un espacio vacío. ¿Veis que se pone en rojo? Confirmamos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si ahora seleccionamos las máquinas. Y tomamos otro gobo distinto. Por ejemplo este. Y aplicamos el spin. A ver. Ah vale. Es un fixed spin. Perdonad. Es un fixed spin. Tengo que darle un spin de este. Espera. Vamos ahí. Lo eliminamos. ¿Vale? Vamos a crearlo de nuevo. Localizamos las máquinas. Le aplicamos este gobo. Bueno. Con este se puede ver más claro. ¿Vale? Un segundillo. Vamos a ir a. Vamos a ir a rotación. A ver. Dame un segundo. Vamos a hacerlo desde aquí. Imaginaos que queremos guardar este efecto. Que va moviéndose. ¿Vale? Vamos a ver. Le damos aquí. Confirmamos. Seleccionamos las máquinas. A ver. Lo que estoy intentando hacer es crear un efecto de giro. Y guardarlo como una paleta. La verdad que. A ver. Que no me equivoque. En el beam. Bueno. Esto lo vamos a ver en el. En el próximo vídeo. ¿Vale? No me quiero. No me quiero extender mucho. Si no. Si no ha salido. Con estas máquinas. La verdad que no lo había probado. A ver. Ya tengo curiosidad. Pero bueno. Lo voy a averiguar. Y os voy a comentar. ¿Vale? Haré un tutorial concreto sobre. Cómo crear efectos de rotación. Para. Para diferentes gobos. Y diferentes máquinas. ¿Vale? Disculpadme. Bueno. Comenta Guillem. Que hay que hacer fix spin. Y luego cw. Vale. Pues. Efectivamente. Tenemos que seleccionar las máquinas. Le damos a fixed. Vamos a ver. Fix spin. Que es el segundo. Y luego spin cw. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos a poner del. Un poquito más de espacio. Vale. Y ahora. Lo que queremos es. Este gobo. Lo quiero apagar. Le voy a dar a clear. Vale. Pero el efecto. Si que se tiene que guardar. Entonces si le damos aquí. Lo guardamos. Seleccionamos. Seleccionamos las máquinas. Desaplicamos este gobo. Y le damos a spin. No. Pero no lo está haciendo. Bueno. Voy a averiguar. ¿Vale? Voy a averiguar esta cuestión. Guillem. Gracias por la ayuda. Voy a averiguar como es. Y lo subiré también en un vídeo próximamente. Bueno. No sé si tenéis alguna cuestión de todo lo que hemos visto. La verdad que hemos visto un montón de cosas. Esto sería un poco para arrancar. Para poner las paletas. Ordenar un poco el show. De manera más visual. Con las ventanas y demás. Y nada. Daros las gracias. Como siempre. Bueno. A todos los que habéis dedicado este tiempo. Lo vamos a subir. El webinar. Y nada. Creo que ya no nos vamos hasta después de Navidad. Desearos a todos en nombre de Abolais. Feliz Navidad. Y bueno. Que muchísima gente cada vez está escribiendo más. Estamos muy muy contentos con. Bueno. Con el feedback que tenemos de mucha gente. En América del Sur. En España. En México. Y que esperamos estar a la altura. El año que viene vamos a trabajar duro. Con muchísimas cuestiones que vienen. La 10.1 va a salir ahora en enero. Finales de enero. Febrero. Y ya os digo. Que no dejéis de preguntar. Que estamos a vuestra disposición. Tanto Francisco Yáñez. Como yo. Y nada. Agradeceros como siempre. La asistencia. Así que. Bueno. Os deseo a todos feliz año. Feliz Navidad. Y. Y un gusto. Estar. Estar con vosotros. Una semana más. Queda pendiente esto de los. De los. La rotación de los gobos. De verdad. Me lo voy a mirar. Vale. Tranquilamente. Ahora en el. En el webinar. Con los nervios y tal. A veces no me sale. Pero. Tranquilos. Que averiguo como es. Y lo. Subimos en un. En un tutorial de estos. De un par de minutos. Pues. Pues un abrazo a todos. Y. Y nos vemos en la próxima. Vale. Un. Un saludo grande.